¡Suscríbete al canal! Mi padre era fumador y hoy se encuentra en un cajón Porque el tipo sí sufrió, enfermó del corazón Y el mío vino a apoyarme, gracias por esa emoción Menos mal que aún no está, enfermó del corazón Mi Colombia tiene vida, respira alma y pasión Así se encuentre sufriendo, enfermó del corazón Nació la dentro de poco, va a quedarte el campeón Dios quiera que yo no esté, enfermó del corazón Me ponen un marcapaso, pues yo tengo una afección Cardiaca en este momento, enfermó del corazón La sexta estrella en rojo, se les cumplió la ilusión Y más de uno terminaba, enfermó del corazón Con una carta en la mano, pedía colaboración La madre por un muchacho, enfermó del corazón Nairo Quintana 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 Hace una semana y él tiene buena intención y creo que Frun ya está enfermo del corazón. Se estrelló contra una moto y se bajó ese bolsón, del susto hasta parecía enfermo del corazón. Santo si es lo peorcito que ha dado esta nación, al colombiano lo tiene enfermo del corazón. Pa' que lo atiendan a uno en esta triste nación, hay que montar la tutela enfermo del corazón. Gracias. Llevamos tiempo sufriendo, queremos probar la gloria, y dígalo hoy Betania, merecemos la victoria. En esta noche, Carmelo, estamos haciendo historia, y pienso que aquí en Betania, merecemos la victoria. Está gritando Colombia, con su inmarcesible gloria, queremos salir del limbo, merecemos la victoria. Nairo, que apunta de papa, agua dulce y zanahoria, está corriendo en el tour, merecemos la victoria. En el pasado mundial, en su jornada notoria, nos fue bien, más merecemos, merecemos la victoria. Carmelo, a mí me decía, en la clasificatoria, vamos probando muy bien, merecemos la victoria. Hoy no tomamos licor, nuestra vida es zanahoria, brindamos un buen ejemplo, merecemos la victoria. El suroeste antioqueño, ya no hay violencia, ya hay gloria, y todo este territorio, merecemos la victoria. En La Habana están firmando, esa grandiosa historia, es un tratado de paz, merecemos la victoria. A mí yo interior, le dije, presentación tan notoria, ya es justo y necesario, merecemos la victoria. Ya estamos en la final, ya trascendimos la historia, depende de si o no, merecemos la victoria. Tengo una tía atleta, que ella se llama Gloria, llevo años compitiendo, merecemos la victoria. Y desde abajo empezaron los dueños de paz, la victoria, y ya de tanto luchar, merecemos la victoria. De verdad que estoy feliz, en la clasificatoria, Carmelo vuelvo y repito, merecemos la victoria. Observé las gotas de agua, que no nos dieron espera, eso es una seña que nos llega la primavera. Vera es una primavera, que viene en la carretera, y ahorita más tardecito, nos llega la primavera. En Europa para el ciclismo, para que llegue la carrera, eso es una seña que esperamos, nos llega la primavera. Dicen los venezolanos, cuando cruzan la frontera, ahora que en Colombia estamos, nos llega la primavera. Para los trovadores nuevos, para los de la cantera, nos ha llegado la hora, nos llega la primavera. Chámenes y se retiró, no termina su carrera, pero en Argentina no, nos llega la primavera. El suroeste antioqueño, una región de la espera, siempre vivimos felices, nos llega la primavera. Pero en este suroeste, pura región cafetera, a los campesinos nunca, nos llega la primavera. Le cuento que hay tan poco, por allá en la calera, por allá a nosotros nunca, nos llega la primavera. Firman la paz en La Habana, y toda Colombia espera, a ver si al fin con la paz, nos llega la primavera. El público que nos mira, y observa de la barrera, ve que a nosotros dos, nos llega la primavera. Ay pobrecito de Nairo, que se caiga en la carrera, que se cese el viento y que pronto, nos llega la primavera. La mujer que esté en el parque, pero que sea soltera, que hoy se vaya conmigo, nos llega la primavera. Allá hay una de blanquito, no sé si esa es la mesera, si se va con estos dos, nos llega la primavera. Gracias por ver el video.